Tomame, tomame, soy el agua por tu sed Tomame, tomame, suave, suave otra vez Suave otra vez Suave, suave otra vez Met a boy in Ibiza But the boy he was a cheetah I think this one is a keeper Cool like cola in the freezer And I don't wanna be mine Be a player on my team, mine Vi paroma la vida He's coming in hot gasolina Solina, gasolina I love when he calls me bonita Bonita, si bonita Oh, he got me like Tomame, tomame, soy el agua por tu sed Tomame, tomame, suave, suave otra vez Acércate mi ahora Yeah, you got me feeling loca Tomame, tomame, suave, suave otra vez Suave otra vez Suave, suave otra vez Gimmy looking like a tweeter Hopping to my two-seater I think this one is a keeper Hot like the summer in Antigua Now he wants me in Ibiza Now he wants me in Ibiza Fly me out to Costa Rica Got me burning papito He's coming in hot gasolina Solina, gasolina I love when he calls me bonita Bonita, bonita, si bonita Oh, he got me like Tomame, tomame, soy el agua por tu sed Tomame, tomame, suave, suave otra vez Acercate mi ahora Yeah, you got me feeling loca Tomame, tomame, suave, suave otra vez Swave otra vez Acercate mi ahora Yeah, you got me feeling loca Tomame, tomame Suave, suave, otra vez Suave, suave, otra vez Suave, suave, otra vez Tomame, tomame Suave, suave, otra vez Acércetemi ahora You got me feeling loca Tomame Adiós Suave, suave, otra vez